El mantenimiento y las revisiones periódicas de cualquier vehículo comercial ligero son importantes para su eficacia y fiabilidad. Esto es especialmente importante para cualquier sistema que tenga un filtro integrado, ya que el medio filtrante se carga de contaminantes con el tiempo y requiere una sustitución periódica. Esto incluye el filtro de aceite del motor, que atrapa y retiene los contaminantes, ya que un motor depende del aceite limpio que circula a presión para lubricar y evitar el contacto metal con metal de los rodamientos. El filtro de aire del motor, que filtra los contaminantes del aire que entran en el sistema. Estos pueden variar, desde gránulos visibles altamente abrasivos a partículas microscópicas de hollín. El filtro de combustible diésel protege el sistema de combustible de partículas y de agua, ya que las piezas móviles de la bomba de alta presión y los inyectores se fabrican con tolerancias increíblemente finas y se someten a enormes cargas. El filtro del habitáculo limpia el aire que entra en el compartimento de los pasajeros y evita que los ocupantes del vehículo inhalen sustancias contaminantes. También mantiene la suciedad fuera del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del vehículo. En este vídeo vemos el procedimiento de sustitución de todos estos filtros en el vehículo que aparece en pantalla. Un pick-up Isuzu de Max 2,5 Twin Turbo de 2014. Una vez vaciado el aceite del motor, retire el filtro de aceite situado en la parte superior del motor y limpie la superficie de contacto. Aplique una fina capa de aceite nuevo la junta de goma e instale el filtro nuevo, apretándolo con la mano. Cuid el filtro de aire, retire la carcasa del filtro de aire, deslice la parte superior de la carcasa de las dos clavijas de sujeción y retire el filtro viejo. Inserte el filtro nuevo y vuelva a montar la carcasa del filtro. El filtro de combustible se encuentra cerca del charpicadero. Desconecte el mazo de cables del sensor de agua, desenrosque el anillo de retención de plástico y abra la carcasa para ver el elemento filtrante. Retire el filtro, comprobando que no haya residuos en el combustible. Vuelva a colocar la punta tórica e inserte el filtro nuevo. Cierre la carcasa y apriete el anillo de retención. Vuelva a colocar la carcasa y febe el sistema de combustible con la bomba manual situada en la parte superior de la carcasa para purgar el aire del sistema de combustible. En el interior del vehículo, retire la tapa inferior de la guantera. A continuación, retire los tornillos que sujetan el panel de control para acceder al filtro del habitáculo. Retire la tapa y deslice el filtro de habitáculo antiguo hacia afuera e inserte el nuevo. Vuelva a montarlo siguiendo el orden inverso. Una vez sustituidos todos los filtros, llene el motor con aceite nuevo hasta la cantidad correcta. Arranque el motor, compruebe si hay fugas de líquido, apague y vuelva a comprobar el nivel de aceite y ajústelo si es necesario. A continuación, pruebe el vehículo en carretera. Blueprint, el socio de confianza para mantener los vehículos comerciales ligeros en movimiento.